Atrás, coloca bien la pelota en dirección del futbolista Vegas. ¡Ah, pase no! Luke metió y se llevó también un tortazo, ¿no? Duván Vergara al ataque, se viene Monterrey. Buena pelota al fondo de la cancha para Aguirre, viene el centro. El rechazo de Jonathan Maidana y el lateral es para el equipo mexicano. Muy bien, venía jugando River, lo veíamos a Martín de Michelli. Muy elegante como siempre. Se adelanta González Pires, la piden Soperes. La pelota venía para Milton Casco, adelante al juego, lo hace bien. Milton Casco que la quiere jugar hacia adentro para Solari, que la atropella. Va a las manos del arguero. El manual de los tiros libres, va Nacho para flotarla al centro, que va. El golpe de cabeza de Medina, el rebote que queda y Aliendro termina con la jugada en definitiva. Remate muy desviado del ex-sabalero. Desde el arco habrá respuesta para Monterrey, sale Los Rayados. Me parecería que la primera intención de Aliendro era más que lo que decías vos, Jorge. Terminar la jugada y quedar nuevamente acomodado. Ha entrado poco en juego Solari. La pelota no le llega al hoy extremo izquierdo, win izquierdo. Sale con la pelota de Enzo Pérez. Nuestro compañero, Oscar Ruggeri. Guay. También. Con esa camiseta, claro. Con el Tano Gutiérrez, la pasaba por ahí, te mataban. La pelota para Nacho Fernández. La dejaron pasar bien, juegan para Paradella. Pero tené Mecha, Paradella. Explota en la espalda de Gustavo Sánchez. Aquí venía a buscar Cortizo. Buen anticipo de Enzo. Pérez cambió perfecto para Solari. Metió al centro el rebote. Dio por último en Aliendro. Y la respuesta desde el arco para Monterrey. Primer tiro de esquina. Ahí lo vemos a Cortizo con la marca de Borja. Se viene el tiro de gina. Panacho, 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 Panacho. Viene Nacho. ¡Maldana! Brillante el arjero. Cárdenas. Mano abierta para sostener el arco cerrado. Muy buena la aparición de Maydana. Bueno los dos. Te diría bueno los tres. Porque para que haya un buen cabezazo se necesita de un buen centro. Como el de Nacho Fernando en la soledad. A la altura del primer palo. El cabezazo de Maydana. Es la muy buena respuesta de Cárdenas. Que envió la pelota nuevamente al tiro de gina. Muy fuerte. Ley de la ventaja aplicada. Viene Solari. Atención. Viene Solari. No se pudo meterlo. Cruzó justo para sacarla. Érica Aguirre la recupera Solari. El ex Colo Colo que la mete. El rebote para Nacho. Tapó el arquero. Tapó el arquero otra vez. Cárdenas salva a Monterrey. Apareció muy bien Nacho Fernández. Y casi casi llega el primero. Fue buena. Fue buena en dos oportunidades. Se quiere el vestuario. Sí, necesitamos un gol en el partido. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, necesitamos. Y se viene River en pos de ese objetivo. El árbitro Lorenzo Hernández observando que nada pase por ahora. Fundamental con un par de intervenciones. Cárdenas. Para evitar el triunfo parcial de River. Nacho para el centro. Nacho para el centro. Entra Maydana. El rechazo de Cortizo. El rebote de José Paradela. Otro centro. Flotadito. Entró Maydana. Acaba de cabeza. Medina. Si querés podemos repasar quiénes están en el banco suplente de Michelli como alternativa para el segundo tiempo. Ahí vamos. Para que toque al dientro. Buena pelota. Buena pelota. Contra el callejón para Nacho. Metió a Solari. Espera a Borja. Espera a Borja. Me entra el centro. Por arriba de la... Bien. Había sido buena el comienzo. Terminó siendo desafortunada en el final con el centro de Solari por la izquierda. Lo he visto poco a Solari jugar por ese sector. Yo creo que él podría sacarle más provecho por el otro lado si es que de Michelli lo quiere utilizar como extremo. Cuidado ahora. Qué mal parado. Así nos vamos para el otro lado. Duván Vergara que se movió de los costados. Se fue a la derecha ahora. Espera la pelota de Rodrigo Aguirre. Estiró a Vergara. Centurión. Por las dudas el arquero manda la pelota al córner. La pelota venía para Solari. El taco de Milton Caco. Pero qué distinguido. Juega la pelota otra vez para Solari. Nacho. 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 Fernández metió para el colibrí. Pasó a Casco. Centro de Casco. Gol. Rechazo justo de Sánchez. El zurdazo. Que se va por arriba del travesaño. Lo intentó River. Lo tuvo River. Vuelve Herrera que lo intentó a distancia. Mirá. Con los dos laterales adelantados. Uno que centra. Me parece que es la primera que pasa claro. Milton Caco por el sector izquierdo. El centro. El despeje. Acompaña a la jugada Herrera. Que saca este zurdazo. Le va cerquita por arriba del travesaño. Gracias. Gracias. Dejo acá. O sea que la bola del estadio no sea el único que no entró. La pelota viene por el área. Atención. La busca Rodrigo Aguirre. De remata. De zurda. Mordido. Fácil para el arquero. Bueno. Se queda con la pelota al portero. La hizo bien Rodrigo Aguirre en el comienzo. Seis cambios. Seis ingresados. Todavía me faltan los que salieron. Se vendrá el tiro libre. Allí le pegó Nacho. El cabezazo en el camino. Y la pelota llegaba Herrera. Se le fue por arriba. Llegó Lexan Lorenzo. También vuelve González Pires. Pero el que cabeceó finalmente. Iría a presionar Mesa. Pero esperaba el pase para Liendro. Queda otra vez para Casco. Cortizo que lo marca. La pelota en forma central. Sale Romo. Romo frontal para Rodrigo Aguirre. Ganó bien. Lo tiene Aguirre. Lo cruza justo Maidana. Magnífico. Magnífico Maidana. Barrió abajo. Impresionante. El zaguero central de River para mandar la pelota al córner. Buenísimo lo de Maidana en el cruce. Buenísimo. Espectacular. Pero ¿sabés lo que le da tiempo a Maidana a poder cruzar? Que quiere definir con la izquierda, Jorge. Porque si él arrastra para la derecha y le mete el remate cruzado, no le da tiempo a Maidana a cruzar. Fíjate. Quiere definir con la izquierda. Al lado Dubán Bergana. Mesa que le pega directamente. El arquero rebote. Centurión. Centurión finalmente con la pelota. Héctor Moreno llegaba para convertir. Pero el arquero de River fue el que resolvió la situación. No sé si terminaron cobrando fuera de juego. Igual el centro bien cerrado contra el primer palo. Quiso anticipar Héctor Moreno. Sí, estaban fuera de juego. Pero el experimentado futbolista, ex futbolista de la selección mexicana, Héctor Moreno. Que jugó en el fútbol español. En la Roma de Italia. Bien por Centurión en dos oportunidades. Aunque habían cobrado el adelantamiento del capitán. ¿Vendrá el remate de Vegas? O va Dubán Bergana. Corre Vegas. Le dio Vegas. Centurión. Magnífico. El arquero de River. Mandando la pelota al córner. Otra buena respuesta del arquero de River. Que está empezando a trabajar y cada vez más. Antes con un tiro libre cerrado. Contra el primer palo. Ahora el disparo de afuera del área en este tiro libre de Vegas. Por adentro descargaba esa pelota. Lo hacía para la posición de Villarreal. El centro viene por el área. Se mueve por allí Rodrigo Aguirre. El centro de Aguirre. Afuera. Se lo perdió Berterame. Entró libre. La tomó de sobrepique. Le faltó precisión. Lo tuvo el argentino. Se salva River. Clarita. Clarita el Ponte Rey. Podríamos decir que hasta la más clara del partido. Por lo menos en juego. Porque la de Maidán había sido buena. Pero era una pelota parada. El centro. Cierra casco para tratar de acompañar. Se viene Borja. Borja domina. Diagonal de Barco. La pelota viene para Alfonso. El chico se perfila. Alfonso va. Soltó bien. Centro de Barco. A ver qué inventa Barco. Juega la pelota por fuera para Alfonso. La tiene el chico Alfonso. Toca bien por el medio. Otra vez parece que el Barco no puede jugar con Alfonso. Se abrió mucho. No tiene remate allí. Engancha bien ahora. El taco para Alfonso. Es buena. Va al centro. ¿Con qué la tocó? Con el pecho. Dice el árbitro. Sebastián Vegas la manda al córner. Quiere meter Barco. No. Engancha por ahora Barco. Nacho que juega el límite del offside. Cacheteó el centro. El golpe de cabeza defensivo de Vegas. Insiste Barco. Aparece Milton Casco. Saca bien esa pelota en dirección de Borja. Borja que la juega por dentro. Enzo Pérez. Sigue. Enzo. Y casi clava un golazo. Tremendo el derechazo de Enzo Pérez. Qué cerca estuvo el mendocino. Sí, la hizo muy bien Enzo Pérez. Primero amagó a cruzar la pelota hacia la izquierda porque le estaba pidiendo el balón. Maidana que se había quedado del fuera de juego. Después miró, visualizó a Borja que le estaba marcando una diagonal después de haber recibido la pelota justamente del colombiano. Acá engancha y saca el derechazo con el interior. Algo cruzado la acompaña Andrada. Fue buena la de Enzo Pérez. Se fue cerquita. Se viene con la pelota. Barco sigue el juego. Barco la trae. Beltrán espera. Pelota para Beltrán. Se filtró. Tiró. Gol. Gol. Gol de River. Gol de River. Lucas Beltrán. La primera vez que intervino un ataque y Beltrán pone arriba al equipo millonario. Le gana Monterrey. 1 a 0 a 12 minutos del cierre. El gol de Lucas Beltrán. Y si de efectividad se trata, mejor imposible. La recupera, la recupera Barco. Pero producto de una presión o de forzar la presión o de forzar el error de Beltrán. Barco con la pelota. Juega nuevamente con Beltrán. En un espacio muy reducido. Trata de acomodarse. Mueve la pelota de pie a pie y saca el derechazo cruzado acá. Derecha, izquierda, derecha rápidamente. Entró este toque de pelota Beltrán. Marca el 1 a 0. Primera intervención del número 18 de River. Hacía segundo. Esa pelota que vendrá al segundo piso de la cancha. Atención. Allí va el centro. ¡El cabezazo! ¡Palo! ¡Gol! ¡El Berterame! ¡Gol! ¡Ah, no, 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 no! ¡Obsay no vale! En posición prohibida Berterame. Y habrá salida desde el arco. Con tiro libre. Desde el área, mejor dicho. Por la posición prohibida le corresponde a River. Vamos a ver la ubicación. Le dice que no Berterame el árbitro. Ahora Berterame que quedó por delante. A ver. Viene el centro. Acá. No, no hay obsesión. No, no hay obsesión. No, no hay fuera de juego. ¿No hay fuera de juego? No, 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 no. No, porque quien está adelantado, que no alcanzo a verle el número. No, no hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Gracias.